Fíjense que soy poderoso, para los golosos soy su amigo, no hace falta averiguar, saben a qué me dedico, me gusta vivir muy bien, aunque me siga el peligro. Aquí sigo trabajando, y cuidando mi terreno, me considero tranquilo, depende cual sea el momento, yo no me meto con nadie, cuando hay bronca al alza arreglo. Yo soy de Guadalajara, porque ese es mi nombre, soy de los que no se arrancan, me pasan y me divierto, a nadie le pido nada. Y puro Guadalajara, compa, en el ojero, ¡eh! Saludos para los perlitos, Chato, para Vanessa, para Liza, para Ricardo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si es parranda, el dinero en cualquier cosa, Julio y Julio no se rata. Siempre te adquiere en mi mano, ya sabes que no me rato, porque soy un hombre humilde, que también viene de abajo, y llevo en mi corazón, y en la Virgen me hay un lado. Alegría, apasionado, también fui enamorado, me gustó por la de mujeres, desde niño lo he llevado, pero me gustó, no hay precio, siempre caigo una a mi lado. Mi papá me acompaña, ¿Cómo me parás? Ay, ya me tratan muy bien, lo que pasara se queda, nos veremos por la patria, donde el pepo se pasea. ¡Buenas noches, buenas noches! Por acá, gracias por acompañarnos, para toda la raza de Los Ángeles, que nos han hecho por acá, muchas gracias, para la raza de Captain Ferman, para toda la raza de Michoacán, con la escuadra, o con el cuerno. Y hace llegar más plebes, buscan por ranzas de vidas, no les gusta tomar agua, buscan en su preferida, y en los mejores lugares, la tengo dando la vida. Ay, qué re chula se mira Cuando pidan sus corridos Con la verdad y con el revés Ella se ha abarcido La cuenta no le preocupa Está mientras en su morralito A ver, todas las mujeres, paparrigo Ocupamos ayuda, ¿cómo dice? Se amanece Pero mi bien es dinero La neta yo no sé nada Pero si yo te he vivido Y las palitas les dicen a ellas ¡Vamos! Copa ataque Saludos, saludos para Copa Bully Madones de Diza por allá Continuamos La nueva generación por acá La nueva rebelión con mucho gusto Copa Rigo Continuamos, continuamos Esto que se llama Raúl Cruz Se dice Abra un paso, mis amigos Y sirvanme un equisón Quiero escuchar mis corridos Con la nueva rebelión Yo me llamo Raúl Cruz Juro que salí a sol